pero qué onda amigos como están espero que estén de lo mejor oigan pues si creen que tengo un pedido que me urge llevar porque yo tengo un buen rato esperándome es un muy buen cliente mío la bronca es de que yo estoy en los límites ahorita de entrecuacalco ecatepec y jaltenco el problema es que le tengo que llevar hasta tultepec tengo 278 kilómetros el miedo metro aproximadamente nos vamos a vender unos 12 kilómetros entonces acompáñenme que no se va a poner sabrosón vamos a ver que nos encontramos amigos acabo de atinar mi motocicleta la acabo de sacar del C-SYT por lo cual quiero probarla bien se siente bastante, bastante bien pero nada si quiero darle duro a esta moto ahora si para todo esto acelerando en el tema del C-SYT amigos luego me preguntan de qué onda si lo recomiendo, por qué lo llevo, por qué insisto tanto en el decir fíjense que yo compré esta moto en 14 mil pesos la agarra en descuento un muy buen descuento amigos por lo general esta entre... ay no 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 chanfle, chanfle, chanfle olvidé ponerle gasolina, no pasa nada cuando esto les pase a ustedes amigos si se quedan sin gas, acá hay una llavecita vamos a poner la reserva se ponen con los dos piecitos y le vamos a menear, tantito meneale, meneale, meneale esto para ayudarle a que baje un poquito más la gasolina ahí está ahora ruego a todos los dioses que me traiga de ida y vuelta la reserva entonces ya saben, si esto les pasa a ustedes ponen su palanquita al revés la ponen en reserva, agitan un poquito y la prenden para que les alcance ahorita bueno, tenía que irme rápido pero voy a tratar de no revolucionar tanto la moto porque si la revoluciono me voy a gastar todo mi mi gasolina de reserva, entonces no quiero eso realmente quiero llegar tanto con mi cliente como llegar al restaurante y bueno, retomando otra vez el punto que les decía mis amigos, mis cracks mis cracks les decía que yo agarré esta moto en 14 mil pesitos que es una super oferta acá siempre están 17 mil 19 mil pesos pásale, pásale y si mal no me acuerdo una vez que estaba checando en la itálica el puro motor cuesta 8 mil pesos entonces, un servicio de itálica te cuesta 400 pesos si tú no quieres llevar al mecánico de Don Pelos está bien pero toma en cuenta que si la llevas con el Don Pelos pues obviamente vas a perder tu garantía que quiere decir que si tu motor por ejemplo ojalá que no pero llega a salir mal pues ya no te lo van a cambiar y tú vas a tener que comprar si pasamos si pasamos perdón amigo, es que tengo un poco de prisa entonces si se friega pues tú vas a tener que pagar estos 8 mil pesos pero si tienes tu garantía pues obviamente no Itálica te lo tiene que reponer totalmente gratis porque lo estás llevando a sus agencias a sus CECIF como ven amigos entonces yo sigo diciendo que lo lleven pruébenle con otro CECIF si a lo mejor tú ya tuviste una mala experiencia con uno bueno, hay un chorro amigos realmente Itálica es algo que se puede alzar el cuello yo sé que tiene un buen de CECIF en toda la república entonces puedes probarle y si algo no te gusta pues obviamente tienes todo el derecho de decirle oye, ¿sabes qué? pues yo siento que no me quedó bien tal o tal pieza o siento que no es nueva o sabes que olvidaste aquello entonces tiene que cambiar porque al final estamos pagando por ese servicio Itálica no te lo regala entonces si algo no te gusta obviamente reclámalo yo tengo un video de mi segundo servicio de Itálica que no le hicieron algo no recuerdo creo que fue algo del aceite y chorreaba y lo llevé luego me la dejaron mal recorcionada y la llevé y obviamente pues no te tiene que cobrar nada porque fue un error humano que obviamente esto a todos nos puede pasar y yo entiendo amigos yo entiendo ¿saben cuál es el problema ahorita amigos? es medio temprano y ando bien mocoso siento mi garganta toda mocosa lo malo es que este semáforo dura un buen un buen un buen un buen un buen y tengo prisa como me choca cuando eso pasa amigos que tienes prisa y por alguna extraña razón el mundo conspira contra ti y te pone todos los saltos del mundo ¿les ha pasado? ya me pasa bien seguido bien seguido ya se puso el amarillo rojo pasamos vámonos que aquí espantan atrás de esta Dodge Journey no hagan eso amigos por favor están viendo que van a dar vuelta o todo eso y y la cagan es peligroso porque muchas veces los carros no tienen un punto ciego y no los alcanzan a ver entonces traten de no pasarse por el medio me ha pasado a mí varias veces que voy manejando en mi carro y de repente no veo a los motociclistas pero es por lo mismo porque se pasan por ahí y hay puntos ciegos otro semáforo rojo ay maldita sea le mandé un whatsapp a este cliente ah mira que buena onda mira me pone vale bro yo te transferí te los va a recibir mi abue que buena onda este tío me cae muy bien me cae muy bien es super buena onda esos clientes que dices que buen tipo si ustedes tienen restaurante amigos no se cierren a puro efectivo porque ahorita estamos en 2021 y hay muchos lugares que todavía están cerrados a aceptar pagos con tarjeta a aceptar transferencias y no debería amigos es una fuente que te abre muchos caminos por ejemplo ayer fui a una pizzería una muy buena se llama charlie's pizza hay en muchas partes de la ciudad de México y del estado de México y no hacen tan tarjeta amigos tiene una pizzería tan grande imagínense ya ahorita hay para ah me carga la fregada bueno si pasamos aquí pero ya se iba a poner otra vez hacia el número rojo pero bueno les decía este ya hay muchos métodos para recibir tarjetas de crédito o débito por ejemplo de mercado libre amigos y les cobran como el 3% de la compra eso deberían cobrárselo a su cliente obviamente no pagarlo a ustedes o igual si lo quieren hacer adelante pero si tienen restaurante les digo no se cierre a su tarjeta de crédito débito o transferencias llevamos que a 278 en el odómetro ya llevamos 3 kilómetros casi 4 entonces creo que me la fumé amigos no no creo que no son 12 no no puede ser no no maldita sea maldito universo está conspirando en mi contra maldición a ver rayos miren lo peor es de que creo que se le cayó el tornillo bueno ya dejémoslo así esperemos que no se vuelva a zafar y para colmo amigos adelante el semáforo está en rojo miré el buen homero me quiero volver chango otra vez está zafando me lleva la que me trajo es lo malo de las lluvias amigos dejan un buen de mollo otra vez está zafando en serio que me lleva la que me trajo ching ya la madre aquí creo que no hay donde brillarme porque ya se vuelve de vía rápida rayos tengo que esperar tantito ojalá no se rompa bueno ya se acomodó ahí entonces aguanta un ratito aguanta este paro no ya estaba llorando ya se volvió a desacomodar y lo que no quiero es que se rompa y vean ahora que me tiene que tocar un semóforo rojo no me toca pinche mala suerte de verdad ok ya aquí se vuelve esta de baja ahorita me acomodo hay un chedraue me voy a meter tantito ahí lo acomodamos chivo voy a marcar mi vuelta a la derecha voy a ingresar un minuto que feo caso amigos de verdad que feo caso a ver es que no embona es que no embona chingadero saben cual es la bronca que siento que se va a romper bueno ahí ya sonó rico como de que ya embonó pero igual hace rato embonó y se volvió a zafar esperemos que ya quede amigos creemos por favor por favor aguanta vámonos no puede ser no no puede ser no puede ser no y el terrazo como de quítate de ahí animal es que si le estorbe creo ahí está ya ya por favor ya vámonos listo no puede ser no puede pinche ser ya mira si te quieres caer cáete ya me vale haz lo que quieras bueno por fortuna se conoce más por verde aquí ya el mundo no confira tan feo en mi contra oiga no manchen la otra vez iba en mi carro es que les digo pinches lluvias la verdad es que no vio a unas personas no y las mojé bien sabroso en un charco que mala onda tengan cuidado ustedes están bien amigos a veces pasa no es que todos se llaman candallas realmente a veces no se ven las personas ok aquí hay un semáforo en rojo para pagarla de entregar pero tenemos vuelta continua afortunadamente el estado de México todavía tiene vuelta continua así que vámonos ya casi llegamos llevamos 283 kilómetros casi 84 es decir 6 kilómetros no tiene la bañe bien feo amigo no sé dónde saqué que eran 12 kilómetros perdónenme es mucho menos esta es la carretera Huacalco donde pega resiste faro resiste 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 jajaja 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 ahora creo que era por aquí sí que era aquí vamos a marcar nuestra vuelta a la izquierda ¿era aquí? no es aquí es aquí afortunadamente el semáforo está en verde desgraciadamente estos cracks van a dar vuelta también aquí aquí queda 10 segundos híjole vamos a tener que hacer una puerca 5 segundos 4 3 2 1 este tío ya no tuvo que pasar pero bueno gracias que puercos que puercos soy amigos ustedes no sean así de puercos por favor les digo tengo esta de piso es mejor si era aquí marcamos vuelta a la derecha porque es en esta calle aquí es aquí es y bueno amigos voy a entregar ahorita les comento que ondita va hola que tal ah si bien entonces hermano gracias bonito día aprovecho era mi cliente ya le entregó su bolita este pues ya quedó todo bien amigos afortunadamente ya como de un poco el faro un poco espero espero de verdad que ya no se sape porque llevo un tornillo y se ya se lo que van a decir si 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 las itálicas se desarman todas las cosas amigos todo lo que vibra obviamente se le va a zafar así se a honda se a vento se a vayas vibración es vibración y tornillos son tornillos así que antes de que empiecen los haters de itálica a mamar pues eso le puede pasar a cualquier moto a cualquier carro a cualquier maquinaria a cualquier cosa motorizada y como ven amigos ya me siento más tranquilo volvió el alma a mi cuerpo ya no me siento presionado me pueden tocar todos los saltos del mundo si así lo quiere el destino y la vida y si creo que así lo quiere el destino pero miren ya no me voy a enojar ya ya me vale voy a aplicar una puerca ustedes no son puercos amigos no son puercos hay amigos y amigos que rico es andar en moto no les parece tan rico sentirse tan pero tan libre lo único mal es usar el casco sudo mucho se me aplasta mucho el cabello es el único que no me gusta pero ahí afuera es riquísimo y esta motito la verdad que está bien cómoda este es nuevo o no lo había visto para vender carros y comprar esta chida aquí si mis amigos cuando estén parados el tráfico aquí si se pueden pasar por el medio cuidado con los espejos porque luego hay varios bikers que les pegan los espejos y les va y no acomodan se pasan de lanza miren que bonita moto no se cual sea pero se le chida viene 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 quebrando quebrando como una pulsa quien sabe vamos a ver que está escribiendo este crack ah no está llamando es bien pinche chismoso bonito carro parece ser que si quedó bien nuestro falco gracias nos dejó pasar que buena onda marcamos nuestra vuelta a la izquierda si Dios así lo quiere nuestro destino también pasamos en esta y pasamos dije a ver si no se nos pone el alto otra vez pero no si pasamos a pesar de que es un motor bien chiquito si corre bien endemoniada esta moto para que la tengan en conciliación para los que se la quieren comprar es brutal pensé que pasaba aquí no me la volé aquí me voy miren me acomodo acá gracias a ver lo que no me gusta de estos carros por ejemplo de este que va aquí enfrente y ahorita ya se ha acomodado pero está acá siento que no te deja ver bien bien todo tu carril y luego por eso tocan los hoyos por eso ustedes también dejen espacio entre el carro por si hay que frenar por si hay algún hoyo pues obviamente que lo podamos esquivar a tiempo más porque recuerden que nuestros frenos son de tambor no son de discos ni zona S nada son de tambor sencillos pargan un chingo entonces más vale prevenir que la frenar dejamos un buen espacio y miren sin bronca como que jizcó la moto no así pues de todas maneras se iba a aventar bueno lo que les digo o sea siempre y cuando la des con seguridad y no estorbes la vuelta continua aquí está permitido miren está parado de mano ay ya sé ah no está está haciendo brake dance vamos a acercarnos ya acabo ya acabo ya acabo ya acabo se va a formar de baunos wiii 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 Rápido, rápido, venga 60 80 Hay que pararle, hay que pararle porque viene el tope Y luego he visto varios bikers Una vez me tocó ver uno aquí Que no le frenó chido y se derrapó ¿Qué les está pareciendo amigos? Les gustó acompañarme en este viaje Fueron Ya ni chequeé Han de haber sido que como 8 kilómetros Más o menos ¿no? Y diciendo que eran 12, perdón Me equivoqué pero Fue un buen viajecito amigos Fue un muy buen viajecito Y yo creo amigos Que Por aquí le voy a parar Vamos a dejar el video hasta acá amigos Espero que les haya gustado muchísimo Que les haya gustado muchísimo esta moto Este viaje Todo lo que hicimos Lo que recorrimos Y lo que vimos Así que Si fue así pues regalame un like Si no lo pasa nada Igualmente si estás suscrito Perdón Si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Ya que según el señor YouTube Me dice que El 93% De las personas que ven mis videos No están suscritos Así que Si quieres ser una persona más chida Suscríbete a mi canal Es totalmente gratis Y Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao